Días para salir de vacaciones, la decisión está en manos de los pequeños quienes definirán junto a sus padres dónde y cómo quieren pasar estos días de descanso, sin por ello dejar de conocer nuestro pasado e imaginar el futuro. Ahora sí, lo que le estábamos anunciando, la última película de Brad Pitt que está centrada en los zombies y que apuesta a convertirse en un éxito mundial, donde Chile no es la excepción porque aquí los fanáticos abundan en nuestro país. Promete ser uno de los estrenos más vistos de este invierno, con Brad Pitt como un héroe que intenta frenar una epidemia zombie en la Tierra, Guerra Mundial Z apuesta a reventar la taquilla local. En Estados Unidos ha sido éxito en taquilla, es una película producida por Brad Pitt, se demoró seis años en poder producir la película, yo creo que es uno de sus grandes éxitos ahora. Se estrenó este jueves en Chile, pero ya hace rato venía haciendo ruido, tanto que fanáticos de los zombies como Egidio han jugado como locos vía Twitter, imaginándose que la invasión de zombies llega a Chile. Entonces estamos dando tips de dónde arrancar, qué va a pasar, qué está diciendo el gobierno, entonces la gente ha jugado mucho, nos hemos divertido bastante, nos hemos reído todos estos días con las cosas que postea la gente. Claro, es que la película protagonizada por Brad Pitt está basada en un libro que fanáticos como Egidio se saben al revés y al derecho, él llevó su gusto por los zombies mucho más allá desde el año 2008 que organiza la Zombie Wack. Nos convocamos en un lugar de Santiago y salen toda la calle con sus mejores trajes y pintas de zombie a sembrar el terror y terminamos con un choco, una tocata, entonces bastante entretenido y maravilloso. Para la versión de este año esperan más de 20.000 asistentes en un evento que vivirá su sexta edición en octubre. Según Egidio, no es difícil comprender por qué los zombies arrasan. El vampiro es un conde, las momias son faraones y el zombie son gente común y corriente, entonces somos como el proletariado del cine terror, así como cualquier persona puede ser un zombie. Basta que te muerdan y ya eres un zombie, no necesitas tener poder ni haber nacido en cuna noble. Hola fanáticos de los zombies, mi nombre es Celeste y hoy les vengo a enseñar inglés. Imagínense, ¿qué pasa si justo en el apocalipsis zombie ustedes están en otro país? Celeste Criot se ha hecho famosa entre los fanáticos zombies por tener su propio canal en YouTube dedicado a estos muertos resucitados. Es entretención, la idea es que se rían, también hay algunos videos que son un poco informativos acerca de la temática zombie. ¿Dónde está el zombie? Entonces, en este caso sería... Los videos Celeste los graba con un grupo de amigos con los que también fundó una página en la que escribe historias donde ellos mismos y los zombies son los protagonistas. ¿Qué tienen de atractivo los zombies en especial? No lo sé, son un poco sexy, su facción es cadavérica. Un gusto por estos seres que en Chile dicen, muchos comparten, prueba de ellos será, apuestan, la taquilla récord que dejará la última película de Brad Pitt. Y del cine a la realidad, porque el tiempo se acabó y los chilenos tienen el destino en sus manos. Con actividades familiares, los candidatos presidenciales llamaron a votar en las primarias de mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!